¡Señora y señores, reciban a los bombar! Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me vuelves a decirte lo que me vuelves a decirte loco Como se peina el pelo y esa fragancia que se vuelo Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco cuando de tu pelo yo me agarro Lo que me tiene loco cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco cuando de tu pelo yo me agarro Nadie como tú ¡Oye, Rey! ¡Tú sabes! ¡Azócalo! Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me dejo poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me dejo poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me dejo poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me dejo poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro ¡Mierda, los queremos mucho! ¡Ayuda, Dinófito! ¡SENCILLO! ¡SENCILLO! ¡Venezuela, un aplauso! ¡Wiltsin y Andel! ¡Wiltsin y Andel! ¡Wiltsin y Andel! Ahora yo quiero para leer un fuerte aplauso al rey de Omar. ¡Jaime!